hola soy jorge escobar el día de hoy voy a hablar acerca de la presentación de google que acaba de hacer hace como 10 o 20 minutos estoy en resumidas cuentas para no gastar su tiempo me decepcionó mucho la presentación de google del día de hoy yo esperaba mucho más empezaron a cubrir diferentes productos no se especializaron en lo que realmente importa en el momento que es la inteligencia artificial en resumen presentaron cosas que ya existían celebraron, nos recordaron los avances que ha habido eso si admito, no le he dado crédito a google por todos los avances que ha hecho presentaron los avances de google maps presentaron este, pues google maps lo usamos la verdad es muy útil este, y eso si se me había olvidado realmente no, entonces se me había olvidado que existe google maps no, obviamente no, y que si fue una revolución y al grado de que ya lo doy por sentado que va a estar ahí google maps no, este, victorias del pasado no, este, otra victoria del pasado es la la cuestión de búsquedas por imágenes yo nunca la he usado realmente sé que existe pero nunca me he tomado la molestia de tomar una foto, meterla al google search y ver si se encuentra en en algún lado en internet, o sea yo nunca he hecho eso este, pero sé que existe y me imagino que hay personas que si lo han de usar no, eh, mencionaron levemente así como que wow, no, lo de la inteligencia artificial lambda y mostraron una interfaz de chat tipo tal, tal cual un clon de chat GPT, no obviamente con variaciones, no, así variaciones este, pero, eh, fue muy breve esa parte me hubiera gustado que mostraran que es lo que puede hacer lo único que si dijeron es lo que ya sabíamos todos de antemano que, no, si no lo han sacado antes que chat GPT es porque tienen miedo de que la inteligencia artificial diga cosas, este, que pongan en peligro la reputación de google, no entonces, este, o sea que si tú le, o sea lo mismo de siempre, no que están entrenándola para que sea confiable y que, básicamente que esté moderada, no que sea moderada, que sea moderable pero si hacen eso, lo más probable es que ya les siga pasando lo que ya les pasó otras compañías como Microsoft ya están dando pasos para implementarlo en búsquedas, no con menos miedo, no entonces, este, como que ya aprendieron que la gente tiene mayor tolerancia a esa cuestión de la cancelación cuando se trata de un producto que da más bien que mal, no entonces, pues no sé, o sea, me decepcionó mucho se enfocaron más en mostrar, por ejemplo, un demo de unos monitos que supuestamente con inteligencia artificial según, entre comillas, inteligencia artificial cantan ópera, no este, y unos cantantes de ópera grabaron las voces, no lo que sí explicaron fue que no estamos escuchando las voces mismas de los cantantes sino más bien la interpretación del modelo de inteligencia artificial de esas voces, no o sea, este, eso es súper interesante pero hubiera sido mucho más interesante que lo que hubieran hecho en vez de poner cantantes de ópera fuera poner la voz de alguien reconocido, no de forma artificial, o sea, eso me suena a clonación de voz pero todavía no lo tienen refinado lo suficiente como para que funcione tal cual, no entonces, yo creo que en vez de poner una como no estaba terminado, qué sé yo me dio la impresión de que, ¿sabes qué? pongamos aunque sea que canten, no y ya decimos que la canción está generada por IA y ya con eso nos la salvamos, no o sea, como que dice hacer algo rápido para el demo básicamente no encontré lo que yo creí que iba a hacer Google que era arrasar con la competencia otra vez no lo hizo, ¿no? entonces, yo creo que no tienen realmente madurado el proyecto de Lambda por eso no lo han presentado y no, y o sea, está muy mal, ¿no? está muy mal Google está muy atrasado y me temo que le está pasando exactamente lo mismo que le pasó a Yahoo cuando apareció Google mismo, ¿no? entonces, yo creo que ahora sí que como dice el dicho el que a hierro mata, a hierro muere pero bueno eso es con respeto a la presentación de hoy de Google